Soy Lautaro Cabrera, tengo 24 años, soy de Victoria de San Fernando. Mi mamá cantaba en la iglesia, en el coro. Mi hermano, de los más chicos somos cuatro hermanos, también tocaba. Él desde los ocho años que toca la guitarra. En realidad, nunca me enteré que era zurdo para tocar la guitarra. Y siguió y después siempre estudiando, tratando de mejorar. Yo tenía mucho pánico escénico al principio. Temblaba por todos lados y era bastante complicado poder cantar sin el vibrato del miedo. Hasta que en un momento me animé a cantar en público, en un acto escolar y fue tremendo. Sentí que se abrió una puerta a algo que yo podría y disfrutaba de hacer y que podía seguir haciendo quizás el resto de mi vida. Es obvio que es lo que le gusta y ama hacer. Lo único que espero es no caerme subiendo y después tratar de concentrarme en qué es lo que estoy haciendo y distraerme por ahí un poco del resto, que es la presión de si alguien se da vuelta. La idea es esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!